Veo vislumbrar el ocaso del día La figura de mi gran señor En el final de un camino de fe Que marcó mi Jesús Oh gran señor, es dura la jornada Me faltan fuerzas para continuar Si acaso caigo o muero en el camino Acuérdate de mí, oh gran señor Música Si al transitar a tu lado caen mil Y diez mil a tus dientes verás Nunca mires atrás Pon tus ojos en él Y tu ayuda tenderás Oh gran señor, es dura la jornada Me faltan fuerzas para continuar Si acaso caigo o muero en el camino Acuérdate de mí, oh gran señor Acuérdate de mí, oh gran señor Acuérdate de mí, oh gran señor Acuérdate de mí, oh gran señor